Hola gente, ¿cómo están? Hoy es domingo 24 de septiembre y el pronóstico indicaba que iba a estar nublado y qué bueno que se equivocó porque hay un hermoso día despejado y lo voy a aprovechar yendo al Parque Yoyoki Hoy visitaremos dos parques El Parque Yoyoki, ubicado a tan solo minutos de la estación Harajuku y a la noche conoceremos el Parque Miyashita, ubicado muy cerca del cruce de Shibuya ¡Suscríbete al canal! Y me encontré nuevamente a Juan Santana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos junto a Ignacio en esta travesía por el parque Yoyogi Se agradece tanto de que existan estas máquinas expendedoras de 100 yenes Encontré nuevamente una vía energética a 100 yenes Encontré nuevamente una vía energética a 100 yenes Nos encontramos con dos festivales El Namaste India 2023 Y el Perú National Festival 2023 ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Salud! ¡Por Chile! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los chiles! Sí, 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 también. ¡Gracias a la gente de la India! ¡Buena! ¡Vamos a Okinawakshuu! En el puesto de comida chilena, conocimos a Wachelo. Pasé por alto mostrarlo, pero lo conocerán en dos días más, cuando nos enseñará Kamakura y diversas bellezas en la prefectura de Kanagawa. ¡Arriba el Perú, señores! ¡Cuente las párrafas! Se ha pasado súper bien aquí, en el festival peruano. ¡Bien! Ahora vamos a ir a comprar unas cosillas y volvemos a este mismo lugar. ¡Bien! Pillamos, como era esperarse, el vino chileno aquí en el supermercado My Basket. Aquí tenemos un vino orgánico Chardonnay del Valle Casablanca y acá abajo tenemos Raposa. No sé si se venderá directamente en Chile este vino, este vino blanco, pero aquí lo tienen. Raposa, ahí está. Un perrito o algo así. Cospa. Ahí dice ¿Cospa? Algo así. Cabernet Sauvignon. ¿Ya? 598 yenes. Esos son como... No está malo el precio, ¿eh? Para ser un producto importado. Pero, insisto, esta marca de vino nunca lo había visto en Chile. ¿La alpaca? Sí. Arigatou demesak. Quiero, guarin, arigmasak. Juan, pasemos a un lugar a comer. Sí. Arigatou demesak. Coyo. Arigatou demesak. Coyo. 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 Mocetou. Coyo. 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 ¿Puedes pasar adentro? Huele rico Huele muy rico Ahora nos vinimos a un bar de camino Shibuya estamos como a dos cuadras del cruce de Shibuya y la estamos pasando bien nos pedimos unas brochetas de pollo y unas Asagi Super Dry y recién, justo en este momento nos trajeron estos Oshibori y este picadillo no se que es, parece pepino encurtido me imagino que uno es para usted señor Juan y el otro es para mí y el Oshibori para que se me den la manito, yo también lo haré y ya viene el plato principal y justo ahora nos llegó la cerveza aquí está la Asagi Super Dry y aquí está la pia también aquí dice el 100 aniversario de Hachiko desde 1923 o sea claro hoy se cumple en 100 años no sé si del nacimiento de Hachiko o de que se supo la historia de Hachiko y su padre y no sé si o no no bueno aquí está nuestra comida es una cosita poca oh en mis 30 días aproximadamente 30 días que llevo en Japón es primera vez que veo a la luna no la carta bien al celu pero ahí está no sé y no 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 porque Salud! Salud! Kampai! Kombe! Cheers! Wow! Omu are you don't add it to the environment. We are instead of getting the dried up. We are ready! I like it! We are ready! It's too hot! Ok! Ok! ¡Gracias! 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 Bueno, así termina otro episodio en mi trayectoria por Japón. Primero visité el parque Yoyogi y posteriormente fui al festival peruano, donde incluso me encontré con gente chilena, fue lo más extraordinario que vi hoy. Y bueno, quedó una cita pendiente para ir a Kamakura el martes, en dos días más. El día de mañana voy a estar ayudando a mi buen amigo Juan a trasladarse, a mudarse a otra localidad. Así que en eso estaré mañana. Así que nos vemos en el siguiente video. Y bueno, como siempre, gracias por acompañarme, que estén muy bien. Y nos vemos. ¡Chau chau!